¡Jamás será vencido! ¡El agro unido! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! Una alerta de lo que somos capaces de hacer los agricultores cuando se trata de atropellar nuestros derechos. Nosotros estamos claros y estamos firmes y estamos convencidos que lo que estamos buscando es, si se quiere lo justo, es el derecho que tenemos los zancachinos a tener la posibilidad de las aguas del río Santa, no solamente para los que estamos ahora, sino para las generaciones futuras, porque tienen que saber que lamentablemente el gobierno regional de Ancash pretende hacer un proyecto chinecas con una bocatoma 10 kilómetros por debajo de la bocatoma Chavimochi y encima por debajo del desarenador de Chavimochi. O sea, el gobierno regional nos quiere condenar a los zancachinos de Peruvida a que recibamos las aguas que le sobran a Chavimochi. Y esto es algo que no lo vamos a aceptar ahora ni nunca. Por eso estamos el día de hoy acá. ¡Viva Pablo Agravio! ¡Viva Pablo Agravio! ¡Viva Pablo Agravio! ¡Viva Pablo Agravio! Lo sé, eso es totalmente falso. Hemos dialogado en muchas oportunidades. Es más, el gobierno regional y el presidente regional saben desde 2006 cuál es la propuesta del sector agrario con respecto al tema chinecas. Lo saben perfectamente. Y si no lo saben, hay que decirlo una vez más. nosotros los agricultores queremos un proyecto chinecas con Bocatoma única compartida al mismo nivel que el proyecto Chemi Mochi y con reservor en la huaca que tiene una capacidad tres veces mayor que el reservor en Bocascajal eso es lo que queremos nosotros los agricultores de Ancas con respecto al tema chinecas